Aprendí a hacer bordado guayuco, aprendí las puntadas, aprendí, me hice manta, entonces yo dije, yo quiero hacer una réplica, multiplicar este saber. Siguiendo historia, ¿por qué? Porque estoy recuperando algo ancestral, algo histórico y lo estoy plasmando en el presente y en el futuro de las nuevas generaciones. Eso es mi sueño. El elemento primordial del tejido guayu es el chinchorro. ¿Por qué el chinchorro? Porque en él nos mecemos, descansamos, soñamos, tejemos sueños, se nace, se descansa, se recrea, se procrea y se muere. Porque el guayu anteriormente, cuando un guayu moría, era enterrado dentro de un chinchorro. ¿Cómo vino la comercialización de este producto? Se hacía por medio de trueques, de cambios. Se cambiaba un chinchorro, por decir cinco chivos, según la técnica del chinchorro. Me acuerdo que mi mamá se iba hacia Venezuela, Maracaibo. Le vendía ya las guayu que estaban en la zona rural, porque se dedicaban, pues, las que estaban en la zona rural como a trabajar en las casas de familia, a trabajar en empresas. Entonces no tejían. Mamá iba y les vendía chinchorro. Los diseños tradicionales se llaman canaz. Canaz es lo que ustedes llaman diseño para nosotros, los guayus. Y cada canaz representa algo. El diario vivir del guayu. Hasta las constelaciones, por ejemplo, vemos Iguoya, lo que ustedes llaman pléyades, también lo plasmamos en los tejidos guayus. Las huellas que dejan los caballos, las bestias en la arena, también quedan plasmadas en nuestro tejido que se llaman Siguo-Touya. Careps es un diseño que imita donde se colgan los utensilios de la cocina, el gancho de colgar los utensilios de la cocina. Por ejemplo, este diseño se llama Kuru-Touya. Kuru-Touya representa el tejido de las varitas de los yotohoros. Estos diseños siempre se mantuvieron en la mente, pero ahorita lo estamos plasmando en unos, escribiéndolos, reproduciéndolos, para que a las futuras generaciones esto no se le olvide. Que sepan que este es un diseño guayu, qué significa y cómo se llama. Me inspiran los atardeceres, los colores de los atardeceres, los tonos naranjas, azul, los tonos naranja, rojo, fucsia. Esa combinación me lo da el mismo atardecer. Los colores del mar, también esa tonalidad de azul, también quedan plasmadas en estos tejidos. El color de la arena, se combina el color de la arena con ese azul de ese mar. Que esta tradición se mantenga, que la cultura, a pesar de vivir y de aceptar la tecnología, que también esto tampoco no lo olvidemos, no lo dejemos atrás. Este es un legado que no han dejado, por eso digo yo, dejo historia, porque estoy recuperando algo ancestral para plasmarlo, plasmándolo en el presente y en el futuro para estas nuevas generaciones. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.